Hey que más gentito, bien ok, estamos aquí en un nuevo video de Minecraft, estamos aquí en el servicio de Hypixel, como raro que estén Hypixel jugando, es que es muy raro, demasiado raro que jueguen Hypixel, y pues nada, quería grabar unas partidas de Skywars porque por fin, por fin, por fin, por fin llegué a las 3600 wins y 30k, o sea, 36 y 3k, 30k que diga, 30k kills y sí, 3600 wins, y ahora, justo ahora, soy el número 97 en todo el escenario My Position, es así el comando, soy el número 97, sí, overall wins, o sea, wins en total, por así decirlo, 3.617, y soy el número 97, de mil millones, de 2 millones de personas, o sea, me siento bien orgulloso, a mí no, me siento orgulloso de mí mismo, bueno, pues nada, si en el fondo escuchan los fans de la tarjeta es porque la tengo al 100, parece un motor, un motor, perdón por quedarme callado, tenía que concentrarme, tenía que matarlo con Jitter y con Swag, así que sí, básicamente eso, bueno, si escuchan de fondo la tarjeta, o si no, no sé, en el video ya miraré si no, pero sí, está sonando muy duro, así que el sorriso es muy incómodo, y pues nada, empecemos a juegar y a celebrar estas 30k kills y 3600, ya, me dio el lapso de los momentos brutos ahí, bien chimba, y pues nada, aprovechemos, ya que tenemos un tiempito por aquí, no sé, rushear a lo chimba, así que vámonos al mid, en rusheando como siempre, como siempre, vámonos, 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 no, 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 espero no encontrarnos a un full P4 ahí en toda la mitad, que nos jode y nos diga, oh sí, ven que estoy full P4, vas a ser un easy y te va a matar, a ver, ven, sí, vos, no me jodas, como se salve, murió, what the fuck, ya se me ha olvidado que en Hypixel, gracias a que no han, bueno, actualizaron en cierta medida el servidor, pero al actualizarlo crearon un bug masivo, no mentiras, fue un bug muy hermoso, y al tirar a alguien hay cierto chance de que él caiga, bueno, no caiga, sino que se devuelva, me ha pasado varias veces, y es molesto, la verdad es que es molesto, hay veces que te tiras y vas a hacer block placing, pero no, el chimbo bug de la concha, de la madre que lo parió, te jode, mira, mi Kilaura es real, 100% real, no fake, y mi knockback es también 100% real, no es un hack, no son macros, no, mira, mira, ahí se pudo ver el bug de la concha, de su mano, bueno, nos queda un solo jugador, eso fue más bien rápido, vamos a jugar tres patichas bien hermositas, míralo ahí, se está intentando matar el muy crack, no entiendo por qué, pero el muy crack, que voy a experimentar, que es el dolor, que, como se, hola, ¿cómo estás? ¿bien? Yo también, repliquemos aquí el puente, y pues sí, como estaba diciendo, hay cierto chance de que te devuelva, y es molesto, porque tú tiras a alguien y le das por sentado, no, ya lo maté, no hay necesidad de que me devuelva, sorpresa. Mira, 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 lo experimento este primero mono, papá, y ahí, pues, han visto claramente, como yo hubiera dicho, y esa fue la primera partida, pero no, me tocó traer mis palabras y decir, no, mira, y yo, este, este se devolvió, este no sabía qué hacer, este, este necesitaba un poco de terapia, y sí, por eso me tocó pegarlo. Agarramos los cofres así, porque es mucho más sencillo cargárselo, el cofre, cargárselo el cofre, a tener que lootear y cosita por cosita, no, 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 es muy incómodo. Y más, si haces hot king, hot king, hot que queín, así, hot king, vas a tener más chance de poder dominar el arte de lootear un cofre, ese chico se lleva un combito muy hermoso ahí. No me llamen pingar, porque es que yo tengo casi 200 de MS, lo que tengo es skills, skills, what the fuck. El pequeño de aquí, mira, tranquilo, yo no tengo un hacha, no puedo romper, easy peasy, no puedo entrar y petarte, estaba shifteando ese, se ve tan raro eso. Bueno, pues, lo reventamos, ha sido sencillo. Voy a colgarme esto para acá, y seguimos el rocheito, el rocheito hermoso, el rocheito por aquí. What? Uf, cayó, cayó del cielo, jugador este. Vite, 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 cuarentaza, 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 lo vete. Si bien entienden lo que digo es porque yo ni siquiera, ni siquiera es yo mismo, perdón, tengo que conjugar bien las palabras, porque ya no sé ni siquiera es como hablar español. Si hay veces que no me entienden es porque no vocalizo nada, ¿listo? Porque yo tengo una tendencia, una maña, una costumbre, costumbre así también hablar como un venezolano, también, sí, aún siendo colombiano. Tengo una costumbre de, chero, jugador, hablar como un costeño, ya tú sabes. Entonces, también hablar como, no sé, como un... Mira que viaje a pe... What the fuck? A peón viaje aquí a Pekín. A ver, voy a subir, voy a subir porque se queda el del medio y me está tirando la vuelta de nido. Y no queremos que nos tire, ¿verdad? No queremos que los players nos disparen una pepa de fuego y nos jodan y nos tiran al suelo. No, y yo, eso no lo queremos. A ver, a ver, voy a quitar esto. Es que los blazes, los blazes me van a tirar una pepa. Mira, es que lo he dicho. Lo he dicho. Y yo, si no podemos, ni fuga. What the fuck? ¿Pero qué? ¿De dónde salió este jugador? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Me jode, me jode, me jode, me jode. Me recontrajodió. Y era una partida muy chima. ¿De dónde salió? Yo ni lo vi. Estaba shifteando. Estaba shifteando, ¿verdad? Ni lo vi. Bueno, vamos a otra. Nos ha pegado, nos ha pegado hermoso. O sea, ni idea de dónde salió el jugador. Ni idea de dónde salió. Pero la flipo en colores. La flipo en colorines. En colorines. Joder, que se me sale la A. No sé por qué. Bueno, estamos en el mapa de Tadstool. Intentemos, no sé, otra vez rusher. Y ganar la partida porque, aunque nos hayamos llevado unos combos hermosos a unos jugadores. Qué rico, rico, pero igual. Nos petaron y esa no era la idea. No eran para nada la idea. Ni siquiera se lo vi por debajo. Me tomó muy por sorpresa. No me lo esperaba para nada. Para nada, no, no. No, no, no. Así como este jugador no se espera que le llegue por la espalda. Y él diga, oh, ¿qué me ha petado? La verdad no lo sé. Pero igual he muerto. Vamos a otra. ¿Sorto? Algo así. Yo deduzco por mi... No. Me ahorro las palabras. Se va a decir que deducía que por haberme salido una espada de diamante. Una espada. Eh, espada. Es que las S's ya no... Las S's se calzó. Que no. Las S's ya no sé cómo pronunciarlas. Entonces, en vez de decir S, digo E-G. Eh. Joder, una E. Eh. Quieto, quieto, quieto. ¿Para dónde ibas? ¿Para dónde ibas? Necesito que no te caigas porque necesito esa espada, ¿ok? Así que, tontino, me sirve. Perfecto. Así, así. Así. Y creo que no tenía botas, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Todo correcto. Todo... Todo correcto. Y yo... Yo no me alegro porque no veo el bug. O sea, el bug donde lo utilizaste, compañero. Ah, amigo. Que ya tenía Charnes dos. Guido. ¿Qué dices? A ver, ahí vamos. ¿Listo? Karma. No voy a decir nada, pero... Karma. Se ha retrasado. A ver, eh... Mira. Yo como que me abro al medio otra vez. Yo como que me abro al medio y me disparan del medio. Es que no saben hacer algo más que disparar. Yo estaba en esta situación dos veces con el mismo tipo en el mismo lugar. Y yo... ¿Por qué tengo que aguantarme estos manes? No me jodas. A ver. Comete un cerro. Un cerro bien grande. Y de vaca, por favor. Se ve más rico. Se ve más rico la de vaca. Se ve más rico la de vaca. Me está metiendo un combo que me retió. Me... Lo dicho. Yo no soy ping. Ya. Yo no soy ping. Él mantenía un antinocco. Falcó muy hermoso. Y sí. Me mató. Me mató. Me mató. Este mapa es una caca. Por favor. Déjame salir de este mapa. Vale. Gracias. Y otra vez, sorry. Se está sonando el ventilador al fondo. Sí. Es que le gusta sonar mucho. A mi madre. Bueno. Aquí podemos hacer un ruchidito hermoso. Si no me sale un feel hermoso también. Mira. Va a sonar así. 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 Oh. Me salió. Me salió. Oh. ¿Por qué me intentas tirar? Hijo de tu mamá. Ahí estamos. Vamos a esperar a que el otro se calme. Tiene anvil. Entonces por ende va a tener filo 2. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que ser careful con ese tipo. 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 Vale. Así. Ah. Tú no vas a ir. Tú vas aquí. Tú vas aquí. A ver. Vas filo 2. Déjame revisar. Vas filo 2. ¿Listo? Entonces necesitamos mantenerlo a raya. Romperle las piernas y terminarlo. Oh. Dime que iba filo 2. Oh. 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 Y va filo 2. En efecto mi querido Watson. No ha realizado nuestra isla. Pero paso de ello. Paso de ello. Casi te me mató. No. Oh. Casi te me mató. Otra vez. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Por su. Eh. Vale. Eh. Eh. Vale. Por lo que no se haga razón. Yo tengo bloqueado el F. El Fraps a 60. Y se salta sin tipiola. No entiendo por qué. Pero. No me quejo. De hecho es mejor. Eh. Vale. Tengo un P4 aquí. ¿Qué más tengo yo? ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo? ¿Qué más? ¿Qué más? No tengo nada más. ¿Verdad? Bueno. Ya que no tengo nada más. Yo. Yo. Yo soy argentino. Yo soy colombiano. Yo soy venezolano. Eh. Yo no sé qué salió. ¿Dónde salió último? Me parece haber alguien ahí. ¿Tun, tun, 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 tun? ¿Me he roto las nuts? No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Ok. Listo. Lo hemos recteado. Bueno. De hecho ni lo recteamos. Hemos hecho lo más caca que se haya podido hacer en el mundo. Lo hemos cogido por la espalda. Cuando él totalmente no me había hecho nada. Totalmente no me había hecho nada Cuando él en su Entera humanidad y No sé que lo que estoy diciendo, bueno En su total capacidad de razonamiento En sus cinco sentidos, en su No sé Cómo decirlo, o sea Él estaba sano y yo vine De espaldero y lo pete, ¿vale? Así como tú tiraste a ese compañero, tú te vas con él ¿Listo? Deja de hacer block hit que me haces un knockback de la leche GG, bien, ya que esta fue muy corta Bueno, la anterior fue demasiado corta Con Pensemola, con una última en el mejor Mapa de todos De todos ¿Listo? Entremos en este mapa, bueno, de hecho ya entramos Y esto Lo voy a hacer con shitter Este lo hago con shitter, sí, los otros no los han hecho Con shitter, pero este Este y yo, este yo lo hago con shitter A ver, mira, voy a encajarme aquí Voy a encajarme los Voy a encajarme los bloques No se me han pensado, se me han pensado Vale, vamos a mir Rápidamente, sin ese Lagazo De que siempre pone los bloques Que siempre, ¿eh? Siempre, o sea Si o si te va a dar un lagazo Apenas pongas un bloque fuera de tu isla ¿Por qué? Supongo que es un Tipo de registro Que dice, mira, no Este ya salió Ya salió de su isla Y el muchacho necesitaba Tener un registro de que Mira, no se me ha puesto ningún bloque Al inicio de la partida Entonces Eh, pues sí La ponemos Y ya El primer jugador que puso al bloque Oh, supongo que la zona está tan bugueada Que Está tan bugueada Que Que sí ¿Qué pasa eso? Creo que viene por atrás, ¿no? Interesante Es interesante ver como las presas Tipo este jugador ¡Ay, qué mentira! A ver, es que era una chica Vale, te rompe las nudes Te rompe las nudes en efecto Tú tranquila Y tú esa ¿Qué eran? Las perneras Pero Eran de cuero Bueno, pues tengo Tengo perneras de cuero La chica tenía perneras de cara Muy bien Eh, hemos tirado la caña Grave error Ya que No la va a recoger Me da pecesa Tira por el jugador La verdad es que me apetece De apetarlo Voy a venirme de espaldero De scumbag Y lo tiro ¡Hala, hala! El Bo que te ha salvado Y yo No me petas ¿Vos? ¿Vos? ¿A mí no me petas? ¿Vos? ¿Vos? ¿A mí me petas? ¿Vos a mí me petas? ¿Usted va a hablar así a mi fierrito? No, este man no fue Este man no fue Fue este man ¿Vos le vas a hablar así a mi fierrito, perro? Me mato Voy, Jijim Es Kikun Es Kikun Pues sí, ese ha sido el video de hoy Espero que haya sido de tu agrado Voy a hablar como un argentino Es que yo Yo sé hablar de De muchos ¿Cómo se diría esto? Sería muchas culturas O ¿Cómo se diría? Bueno, acentos Se podría decir Aunque no es un acento Un acento no es así Pero bueno Dejémoslo así, ¿no? Espero que el video te haya gustado Que te haya entretenido Y que sobre todo Te haya sacado una sonrisa Aunque sea Y pues nada Yo me despido aquí Y nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!